Hola alumnos, el día de hoy vamos a ver cómo se corta bien un brócoli así que lo vamos a explicar, lo primero que hay que hacer es buscar por todo este campo enorme que vemos acá, algún brócoli que esté perfecto para ser vendido así que buscamos entre medio de las hojas no encontramos, no encontramos pero acá encuentro uno, clarísimo, acá está perfecto, riquísimo lo que se hace es cortarlo desde abajo un cortecito, como te queda en diagonal esto no se puede vender así entonces le damos un corte para que quede perfectamente recto y le sacamos estas hojas que tanto molestan al consumidor ahí está listo para tirar al tractor, si es que estaba acá como no está el tractor cayó al suelo pero podemos seguir cortando y acá les muestro un ejemplo de un brócoli feo, esto no hay que cortarlo horrible este brócoli, miren este, peor todavía esto que hacemos, lo cortamos y lo dejamos en el piso este no nos gusta, lo dejamos en el piso también este no, este está muy chiquito, este no hay que sacarlo y así seguimos, toda la farm, de acá hasta el final tenemos todo el día para cortar así que bueno, no se desanimen, ánimo y a cortar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!